Gustavo Neri ya luce la camiseta del Real Zaragoza. El futbolista brasileño ha sido presentado esta tarde en la Romareda ante un centenar de aficionados que no han desperdiciado la ocasión de conocer al nuevo jugador del conjunto aragones. Un jugador polivalente, creo que dentro de mis características, un jugador que procura ayudarle bastante en la marcación y también ofensivamente. Espero tener una pasión muy buena aquí y poder dejar mi marca. La baja de Juanfran podría propiciar su debut en Mallorca. Neri quiere jugar cuanto antes. Ahora creo que es poco tiempo aquí en Zaragoza para poder condicionar un poco más con la bola y poder luego estar en campo estreando por la equipe. Por lo pronto José Luis Arjol ha preparado un plan específico para que Neri esté a punto lo antes posible.